Debido a la demanda, se han ido agotando los decodificadores para los viejos televisores analógicos. En pocos establecimientos comerciales quedan estos dispositivos. De acuerdo al comercio establecido, el fin de semana, sábado y domingo, fue cuando la gente se acercó más a comprar su adaptador analógico para colocarlo en la tele analógica. Será la semana entrante cuando llegue una nueva remesa de decodificadores para poder seguir haciendo uso del viejo televisor analógico.